Por arriba viene Nacional, siempre con la pegada del uruguayo Salgueiro. El que vimos en estudiantes, ¿se acuerda? Es buena limpia, por supuesto. Centro de Salgueiro, pelota que viene hacia el área... ¡Gol! ¡Gol! ¡Santana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Jonathan Santana! Gran anticipo, cabezazo cruzado. Nunca llegaba Rafael Santana. Y un golpe de Nacional, gana 1-0 el equipo paraguayo. ¿Qué tal? Cuatro minutos contra todos los pronósticos. Ante cualquier lógica aparece Jonathan Santana, que sí es un especialista en este tipo de situaciones. Tiene muy buen salto y mejor cabezazo. Él es el que anticipa a todos, yendo a buscar el palo más cercano. El muy buen envío ejecutado desde la derecha en forma de centro de Juan Manuel Salgueiro. Excelente el cabezazo bombeado para que la pelota caiga lejos en el palo más... Lejos justamente que tenía el arquero, el palo derecho. Y así Nacional sorprende en Belo Horizonte, imponiéndose sobre Cruzeiro. ¡Qué rápido obtuvo el gol de visitante, además! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Impresionante! Si Ávila no está listo en el banco es porque el técnico lo considera así. Hoy es suplente, Rafael Sobis es titular, indiscutido y es goleador. Se venía desde el fondo Cabral con una corajeada. Haciendo un buen partido Cabral, sacó Jaquet. ¡Cabral! ¡Ahí está Cita! ¡Cabral! ¡De Rescaeta! ¡Tiago Neves! ¡Muy atrás, volver a empezar Manuel! ¡Leo! Salvo Barreiro, todo Nacional en su campo, espera. ¡Tiago Neves! ¡Tiago Neves! Mike roba, Mike juega. ¡Tiago Neves construye! ¡Lo encuentra De Rescaeta! ¡Pierde Georgian De Rescaeta! ¡Salve Santana! ¡Bien por Jonathan! Salgueiro, rebote para De Rescaeta. ¡Ahí le pega, eh! De Rescaeta por abajo con Tiago Neves. ¡Gol! 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 De Cruzeiro, Tiago el gol, Tiago Neves. Se encontraron dos que saben, eh. De Rescaeta y Tiago Neves. Tiago Neves al gol. ¡Gol! ¡1-1! De golazo, eh. Más allá de cierta facilidad que le otorga Jacket. Tiene la distancia con la que lo marca. Después el otro central termina cerrando tarde. Todos esperaban la devolución porque De Rescaeta toca para el compañero que está de espalda al arco y va a buscar la supuesta devolución que nunca llega porque Tiago Neves se tuvo la fe y la confianza necesarias como para controlar de derecha, sorprender con ese giro, es cierto, y de zurdo meter la pelota al lado junto al palo. Estamos viendo un muy lindo partido en 26 minutos. Lo empata Cruzeiro, 1-1. Anticipa Maike. Rafael Sobis más activo. Ahí va Rafael Sobis, pierde de Rescaeta. Villagra con el pecho, Salgueiro para aguantarla. ¡Qué lindo taco! ¡Qué bien la hizo con Arguello! ¡Afuera para Villagra! ¡Afuera para Villagra! ¡Justo el cierre de Leo! Salvador Leo. Pelota para Michael Taco. De Salgueiro. Tavares. Pochazo para Ávila. ¡Qué lindo está el partido! Y de Ramón. Ávila con Servinga. No, Ramón. Le quedó a Ávila. Está Ramón. ¡Sí! ¡Gol! 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 Del Cruzeiro. Ramón, Ramón, Ramón. ¡Golchope Ávila! Toda de él, eh. A lo Ávila peleando, batallando y después definiendo. Cruzeiro 2, Nacional 1. Del fantástico taco de Salgueiro que no terminó bien la jugada después por parte de Nacional, no por parte del Uruguayo, a esta gran resolución de Guanchope Ávila. ¡Qué cosa curiosa, no! Porque cuando parte el pase primero no puede controlar, no puede dominar. Después viene la astucia, la inteligencia, la experiencia y esta particularidad de Ávila. ¿Cuál? La de saber cómo colocar el cuerpo. Cierta inocencia también por parte del Defensor cuando va a marcarlo. Servín. Y más teniendo en cuenta el portanto físico de Servín. Que tiene cómo ir a disputar, que tiene cómo ir a chocar con Ávila. Bueno, lejos de hacerlo, si me permite el término, lo durmió Ávila. Insisto, coloca muy bien el cuerpo para defender la pelota. Y después la jerarquía también para cómo enganchar frente al arquero cuando este salía. Dejándolo tirado en el piso y después definiendo de zurda. Marcó presencia Ávila. Y marcó el gol también. Centro desde la derecha, pelota para Tiago Neves. Rebote que buscaba él, ver se pasa, le queda Hudson. Diogo Barbosa. Diogo y una más, balón a la área. Termina cerca del tercero cruceiro, eh. Hudson, Tiago Neves. Ganó el Gato García. A ver si es la última. Último para el nacional, corre el Gato García. Pasó falta. Y tarjeta. ¿Ah, no? No. Saque de manos, dice Soto. Cabral con esto que se termina. Finaliza el partido, será victoria de Cruceiro. Mucho más justo de lo que muchos hubiesen imaginado, pensado. No le ha sobrado nada a Cruceiro. Señores y señores, final del partido, dice. Juan Soto ha ganado Cruceiro. El equipo de Maramenezes 2 a 1. Ganaba nacional por el tanto de Santana los 4. Tiago Neves en el primer tiempo lo empató. Y ya en el complemento, Ramón. Buanchopo y Ávila le dio la victoria al conjunto de Belo Horizonte. Gracias. Gracias.